Visite nuestro web www.bw.com Estamos yendo a grabar una locución para la recepción telefónica de Telegestión Y la bola va a ser nadie más y nada menos, no, nadie más y nada menos que Margarita Telegestión Escoca Pero no se dice nada más y nada menos Nada más y nada menos Y llegamos al estudio de grabación de Spine ¿Cómo ves? Está ahí ¿Cómo ves? ¿En la pared? Sin presiones ¿Qué cosa? No es la canción La canción La canción es chiquita, ¿no? ¿La canción? Sí No No lo acuerdo Ahí vamos Para mayor información sobre nuestros servicios, visite nuestra web Yo personalmente le pondría un poquito más de sorisa Ya De poner la hojita encima del micro para que hables hacia el micrófono, porque estás de costado Si conoces el título de anexo, márquelo ahora, para comunicarse con Herpes, marquen tú ¡Están bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!